Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, tremenda la primera de Puyol y Piqué. Conforme las temporadas avanzan crecen las dudas con el rendimiento de Gerard Piqué en el Barcelona, a quien pitaron en el último amistoso del equipo, pero su ex compañero Carles Puyol confía en él al 100%. Este jueves sorprendió con una publicación de Instagram en la que compartió una imagen en la que aparece con él junto a un texto en el que le reivindica como profesional. He tenido la suerte de compartir vestuario con muchos jugadores y Gerard es, sin lugar a dudas, de los más competitivos. El año pasado, en mi opinión, Piqué fue de los mejores y jugó muchos partidos con molestias, forzando su físico para ayudar al equipo, escribió centrado en su labor de la campaña pasada. Sí, en esta oportunidad está al 100%, hay pocos centrales en el mundo que puedan dar su rendimiento. El equipo se está reforzando y esta competencia hará que todos tengan que dar su mejor versión. Algo muy positivo para el equipo, visca el Barça, añadió con la mirada puesta en la que empezará en una semana. Puyol conoce de sobra a Piqué con quien ha compartido espacio en el campo en 168 encuentros diferentes. Es una de las figuras más respetadas en el Barcelona, así que sus palabras pueden ayudar a unir al zaguero con una afición deseosa de ver los frutos de la planificación deportiva y la preparación de Xavi en el campo. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Carles Puyol en Instagram, animando y dando la cara por su excompañero y amigo Gerard Piqué en el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de uno de los objetivos que tiene Barcelona en el mercado de fichajes, pero ojo a la competencia que tiene. Alejandro Grimaldo puede salir de las filas del Benfica este mismo verano. El futbolista español es pretendido por grandes clubes del continente europeo como el Barcelona o el Manchester City. El conjunto británico ha perdido en este mercado a Sinchenko, aún no ha podido cerrar a su sustituto. El preferido de Marc Cucurela, pero el Brighton, no termina de ceder en la negociación. Es por ello que ha podido salir en nombre de Grimaldo, pudo saber Di Soccer. Salido de la cantera del Barcelona, el jugador del Benfica tendría mucho terreno ganado con Pé Guardiola. Asimismo, el Barcelona sigue en la búsqueda de un lateral zurdo que pueda dar descanso a Jordi Alba. Dos son los nombres que prevalecen en la oficina del Camp Nou. Por un lado se encuentra Joan Mojica, lateral del Elche, por el que ya ha preguntado el conjunto azulgrana. A ellos se le añade el nombre del defensa del Benfica, el de Alejandro Grimaldo. Así pues, se plantea una batalla entre dos de los conjuntos con mayor poderío del continente para hacerse con un futbolista con una gran proyección por delante. Por tanto, el City y el Barcelona tras los pasos del lateral izquierdo Grimaldo. Vamos ya para acabar a hablar del tremendo palo que le ha asestado el Bayern de Múnich al Barcelona tras el fichaje de Lewandowski por el Barça. El toma iraca entre el Bayern Múnich y el FC Barcelona parece haber llegado a su fin. Este jueves el conjunto bávaro hizo oficial la incorporación de Adam Asnow, uno de los futbolistas con mayor proyección dentro de las categorías inferiores a su grana. El movimiento llega después de que los culés hayan cerrado el traspaso de Robert Lewandowski, la gran estrella de los alemanes. A sus 16 años es conocido por su buen rendimiento por la banda izquierda y apuntaba como uno de los posibles recambios de Jordi Alba a futuro. A pesar de ello, el conjunto muniqués ha movido ficha convenciendo tanto al jugador como a su familia de no renovar su contrato y así continuar su carrera deportiva en el equipo juvenil del actual campeón de la Bundesliga. Según la web del Bayern, el defensor firmó un contrato por varios años, aunque al ser menor de edad, solo puede optar por un vínculo de tres temporadas, por lo que estará ligado a la elástica teutona hasta el verano de 2025. Sin embargo, cuando cumpla los 18, podrá firmar su primer contrato profesional de larga duración con el primer equipo, siendo un caso similar al de Gabi, quien todavía no ha renovado con el Barcelona porque el club espera que cumpla la mayoría de edad para atarle por cinco campañas.